Con una sola frase, la gran diva Silvia Pinal... Vengan. Deja entrever la ríspida relación que vive con su hija Alejandra. Má. Ah, sí, perdón, ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Estimada señora Pinal, estamos aquí para ofrecerle una oportunidad única de inversión. ¿Señora Pinal? Má. Sí. ¿Qué más? Usted va a poder recuperar sus ganancias en muy poco tiempo, conservando sus puntos como accionista y multiplicando. Muy bien. ¿Pasó algo, ma? ¿Con Ale y contigo? ¿Estás bien? Puros chismes de la televisión. Pásame mi cartera, por favor, hijo. Ahí está, ahí. Sí, 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 sí. Claro. ¿Cuánto...? ¿Cuánto necesitas? Eh... 50, ma. 50, muy bien. Má, ¿no quieres ver bien los números? ¿Por qué no los checas bien? Tal vez tu contador, pues, puede darnos una opinión, puede ayudar. Quiero ayudarte. Soy tu madre. Confío en ti, ¿OK? Gracias, ma. Suerte. Gracias. ¡¿ scientific耶? ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina